Proteger IPS, protección y seguridad para usted Mucho gusto, mi nombre es Miguel Ángel Mesa, ingeniero de EGS Soluciones El día de hoy Proteger IPS me ha invitado a conversar con ustedes sobre higiene industrial y las mediciones asociadas a estas metodologías En este caso hablaremos sobre iluminación El objetivo de estas mediciones es determinar si los ambientes laborales se cumplen con los rangos recomendados, exigidos y publicados en la norma RETILAP Esta es una legislación de cumplimiento nacional y de obligatoria cumplimiento En iluminación lo que buscamos a través de un luxómetro es obtener un rango Dicho rango es específico a la tarea que se ejecuta en los ambientes laborales Esto quiere decir que un rango es diferente para una ola de clases, para una oficina o para un quirófano En primer lugar se debe determinar muy bien el grado de detalle que exige la tarea Luego visitar y consultar en el RETILAP las tablas de rangos recomendados Y luego en campo con ayuda de un luxómetro verificar dichos rangos También es importante en campo tener en cuenta objetos o fuentes que puedan generar brillo o contraste Como pueden ser pantallas de computadoras, paredes o ventanas En el RETILAP también se encuentra una tabla con esos límites de diferencia entre las fuentes Que generan iluminación sobre el puesto de trabajo y aquellas que son de contraste y de brillo Luego de hacer los cálculos respectivos podemos determinar si las personas en esas áreas de estudio Pueden llegar a tener un tipo de disconforto Es importante mencionar que por iluminación no se genera enfermedad profesional Es un factor coayudante a que se generen otro tipo de enfermedades Pero no directamente asociados por ese factor Esperamos que este video haya sido de su agrado No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Y a su vez síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos trayendo para ustedes Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes